Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les abeudo la paciencia De tolerarme mis espinas más agudas Los alegrados del humor a la negligencia Mis vanidades, mis temores y virtudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más dolenta tempestad Porque ese barco de papel tiene apelado a su timón Por mi capitán y mi moneda y mi corazón A mis amigos les abeudo los enfermos Que perturbaran sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado Él discutía alguna vez por donde digas A mis amigos le gané cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene apelado a su timón Por capitán y timón por corazón Amigo mío si esta copla como el viento A donde quieras escucharla que reclama Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos ¿Dónde? En el alma